Amigos, tenemos la segunda parte de la línea de Sauron de Marvel Legends Deadpool para que nos acompañen. ¡Comenzamos! Y ahora sí, juego amigos, tenemos la segunda parte de esta increíble línea y no estoy sola, estoy con Hugo. ¿Cómo estás? Muy bien, Marisol. ¿Cómo están, juego amigos? Estamos en el Museo Artois, en la calle 5 de Mayo, número 23, en la Colonia Centro de la Ciudad de México, muy cerca del Metro Bellas Artes o Allende. Y pues vamos a continuar con esta increíble línea que, honestamente, los dos personajes anteriores como que nos dejaron así en un momento, un momento. Así que vamos a restaurar nuestra fe en los demás personajes. ¿Con cuál nos vamos? ¿Con el que tú quieras hacer? ¿Cuál quieres? Si quieres, vámonos con estos dos que están más simplecillos y luego estos dos, al último, te paso a Deadpool en calzones. Vamos a ver. Tienen igual en su empaque, con el arte de un lado o del otro. ¿Cómo quieres saber qué llevo puesto? Pues esto es un estilo que yo llamo Deadpool Relax. Entonces es una versión de Deadpool Relax. Ah, ok. Mira, trae sus corazoncitos. De sus chonis. ¡Qué chistoso! Ya está muy... Claro, y hasta la pose, es como si te hubiera acostado, está así, súper relajado. Vamos a sacarle la cajita. Pues sí, está muy sencillo este. Pero está... ¡Uy, me da cosa su piel! Está muy padre. Vean, juego, amigos, el detalle me gusta este. Fíjate que está muy padre la escultura de la cara. Está muy simple. Parece que se está estirando y se acaba de levantar. ¡Guau! Trae su cinturón. La escultura de la cara me gustó bastante. A ver, ¿qué opinas? ¡Buenos días! Sí, ¿qué tal? Este así como el dedito miñique acá de... A ver, de... Es que ya vamos a acomodarlo, vamos a ponerlo. Entonces tiene como si fuera este... ¿Cómo se llama? El de Austin Powers. ¡Ja, ja! El baby. Ajá, con su dedito acá alzado. Está muy cool. Está muy simpático. La escultura me gusta. Tiene bastantes puntos de articulaciones, hombros, codos. Brazos. Y pues no podemos dejar pasar el detalle de que está en boxers. Su cinturón. La escultura totalmente nueva. Todo quemado. Toda esta piel característica que tiene Deadpool. ¡Uy, sí, una cosita! El detalle de la pantufla que tiene los calcetines rotos. Y en este, en una pantufla sí trae calcetín. En el otro no trae las... ¡Qué chido! En las pantuflas así, la clásica de peluche. Entonces está muy simpático. Este sí, este me gustó comprar con los que acabamos de ver en el programa anterior. Está más chido este. Está muy padre este. Trae su... Trae accesorios, trae un arma. Dos armas. A dos trae. Porque aunque está muy relajado, no hay... No se descuide. Este se lo puede poner aquí en el cinturón. Vamos a ver. Al parecer sí, al parecer no. ¿No? O sea, pues no. No le queda ninguna de las armas en el cinturón. Tiene espacio para una pistola, pero no... No es para eso. No le queda ahí. Y, pues la verdad, este sí me gustó mucho comparado con los anteriores que habíamos mostrado en el episodio anterior. ¿Y qué pieza va a traer? Trae el torso del sembrón. Que ya lo armaremos ahorita y les diremos qué tal está. Entonces seguimos con... Vamos con Lady The Cool. Ahí está. Volvemos a lo mismo. Es un cuerpo genérico, pero pues lo amerita porque lleva un traje muy entallado. Entonces no necesitamos mucho la textura. La pintura está bien colocada. La expresión de la cara me gusta bien así como que... Que no está bien. ¿Qué tiene y qué quiere? Sí, estas son la... Estas bolsitas que trae en la pierna se mueven. Están más o menos bien justas. El cabello está padre. Y tiene... Tiene con head pull. Con head pull y trae su vasita para la cabecita. Está muy padre. Está bien chido. Está genial. ¿Quieres ver algo más hermoso? Sí gira en la... Ah, sí giró. Digo, no gira lo suficiente como para mantenerse girando. Pero sí gira. O sea, no pasa nada. No se rompe ni nada. Wow, está muy padre. ¿Qué más trae de armas? Trae dos sables. Dos sables. ¿Qué piezas? Está muy bonita. Sí, esta me gustó. Me gustó. Me gustó más que... Me gustaron más que las dos primeras. Que vuelva mi mujer. Sí, está mejor. Ahora con cuál vamos, Marisol. Vamos con las que tienes de ese lado. Va Bishop primero. ¿Quieres Bishop? Va Bishop. Va Bishop. Vamos a abrir a Bishop. En este. La cabecita. Vamos a abrirla. El al arte. Igual tiene arte en ambos lados. Tenemos aquí a Bishop. Y todo lo que se arma. Tenemos el logotipo de la X. Y luego nos preguntan dónde las compramos. Dónde las conseguimos. Estas las conseguimos en Liverpool. Y luego preguntan dónde las consiguen. Ahí está. Ya les deberían de poner un poquito más de pintura a las armas. Yo creo que ya nos lo merecemos. Jugar con el molde de las armas estaría muy padre. Luce más la figura. Y vamos a verlo. Pues... Vamos a hacer esto para acá. Y pues al parecer también es un cuerpo genérico. Que se le pusieron los accesorios. Trae su cinturón. Su... Ah mira. Trae para guardar aquí su arma. Trae su mochila. Ay él sí. Este sí trae mochila para guardar aquí su... Su escopeta. También trae su... Su paliacate. La escultura de la cara. Este me gustó mucho. También tiene el... El doble molde. La escultura está muy bien pintada. Muy bien colocada la pintura. La pintura del cuerpo en general está bien. Entonces el cuerpo sí es genérico. Pero está... Muy bien pintado. Muy bien colocados los accesorios. Esta bandana que tiene aquí en el... Está hincha. En la manga está también muy bien hecha. Los colores me gustan. Y pues sí está muy padre la articulación. ¿Tú qué opinas, Marisol? Me encanta el cabello. O sea, toda la escultura del cabello es una... Cosa muy hermosa porque le da todo el movimiento. No solo es así. Es como Lady. Tienen todo el movimiento como si de verdad estuvieran en acción. Y está muy padre. Me gusta mucho todo el traje. Y todo el semblante que le dieron a este... Sí, la cara está... Está espectacular. Es uno de los bishops que más me ha gustado. Y vamos a ponerle la escopeta. A ver. Sí, la escopeta sí. Está muy padre la escultura. Pero creo que ya... Como te digo, ya le deben de poner más detalle. Más pintura. Sí. Y no sean tan amarrados. No sean tan amarrados. Los sables que no sean tan débiles. Estaría muy bonito eso. Sí, también. Pero sí está muy padre. Esta pieza me gustó bastante también. Este sí está de... Ese sí se lleva palmitas. Ese lleva palmitas. Está muy bien. Y ahora vamos por... Con el que sufrió Hugo porque ese no aparecía. No quería encontrar. Este es el más... No se quería dejar encontrar. Difícil de los... Para completar la colección. Todos los demás se consiguen relativamente fácil. Pero Omega Rojo creo que esta es... Desde Toy Biz no había visto otro de estos. O sea, entonces imagínate. Ya lleva sus años. Y... ¿Qué opinas Marisol? De Omega Red. Me dio una cosita. La parte de los cachetes. Los dientes. Está muy detallado. Como es la continuación mecánica. Ajá. Me dio mucha cosa. Ajá. Pero está bien chida. La cara está increíble. Está muy, muy, muy padre. A ver. Vamos a ver. Sí. Vean amigos la... No, la pintura está muy bien puesta en la cara. Los dientes están... Las encías. Tiene uno, dos, tres moldes. No está... Está increíble. Vean el detalle de todos estos... Como circuitos que tiene a la boca. Está muy padre. El pelo. La escultura de la cara está impresionante. El cuerpo. Volvemos a un cuerpo genérico igual. Ya se ha salido en muchas, muchas piezas. Las manos están... Sí, creo que son escultura... No estoy tan seguro de que se la hayan vuelto a usar. Probablemente sí. Trae su chaleco. Bueno, sus tirantes con unas como bombas que trae aquí. Y lo que está muy padre es... Son cintarquia bicho para que lo vean bien. Tiene estos como látigos cibernéticos que se los podemos quitar y le podemos poner... ¡Ah! Los extendidos. ¡Sí! Los extendidos. Vamos a ponérselos aquí. Está muy padre este señor. Ahí están ya. Quedan muy bien agarrados. O sea, se puede sostener perfectamente. Lo pueden jugar si así lo desean. Está muy padre. Esto sí lo levanta totalmente el rostro. Hace al cien a la figura. El plástico está bien. Repito, es una... El cuerpo sí es genérico, pero funciona muy bien para la pieza. O sea, queda muy, muy bien atrasado. Me gusta, me gusta la expresión de Omega Red. O sea, sí está muy, muy padre. No me embalde a eso. Una de las piezas más difíciles de conseguir de este güey. Pero sí está espectacular Omega Red. Creo que me... O sea, estos que abrimos ahorita, estos cuatro, me gustaron más que los otros. Sí. Sí, solamente de acuerdo contigo. Estos están... De verdad, están muy padres. Están mucho mejor que los dos primeros que abrimos. Y pues bueno, vamos ahora a armar la BAB al Sauron. Porque yo estoy vuelta loca con las alitas porque... Ay, está bien padre. Pues vamos a empezar a armarlo. Vamos a ponerle su pierna derecha. Vamos a agarrarla por aquí. Ahí está la otra. Y sí se cuesta trabajo este, ¿eh? Este está más... Ahí está ya. Ahí está. Vale, la otra patita. Vale. Otra patita. Ya, otra patita. Vamos a ponerla aquí. Recuerden, si batallan, la secadora... Sí, la secadora está muy buena. Vamos a acomodar la cabeza. Es impresionante este quebrazo es. Va, el derecho. El derecho. El derecho. El... Izquierdo. Izquierdo. Y la... ¡Hola! Yo creo más padre, Sauron. ¡Ay! ¡Qué bonito usted! Ahorita lo voy a ver. Ahorita lo voy a ver. ¡Guau! Y aquí va la cola de nariz. Para que vean... Vean la articulación que tiene antes de ponerla. Tiene arriba y abajo perfectamente. Pero está muy delgadita esta parte. Y no esperemos que no se vaya a... Si le siente que está muy rígida y no puede, mejor con la secadora, como dice Marisol, para no dañarla. Porque sí está muy... Este plástico está muy duro. A ver si quieres. Y este está muy... Muy... Muy delgadito, como para hacerle demasiada fuerza y no se vaya... A lastimar. ¿Verdad? Que está como trabajo que... A ver... Entran, entonces ahí sí, apliquen la de la secadora, como dice Marisol, hay que calentarlo un poco más. ¿Ya? Ya. ¡Ay, Marisol, eres mi reina! Sí, va así. Sí, no se rompió. Ahí está, no. Entonces, vamos a hacer el review. Este sí está muy padre. Me encanta que justo eso que está haciendo, se le pueden guardar las alas. Sí, no, esto vamos a... A ver, vamos a empezar desde la cabeza a los pies. Vean la cabeza. O sea, la cabeza de la escultura está padrísima. Articulación arriba, abajo. Abre la boca. ¡Oh! El detalle de los dientes. Vean nomás que padre está. ¡Qué chulo está! Está padrísimo. O sea, este que le hicieron como brillito para que se vea mojada, húmeda la boca. Está espectacular. Izquierda, derecha. Vamos a ver aquí el cuello. También tiene articulación. No sé qué tal. Arriba, abajo. Te puedes poner como si estuviera volando. Este ya se desarmó. Vamos a ponerlo aquí. El detalle de las alas, como dice Marisol, también está muy padre. O sea, tiene... Están como por etapas, ¿no? Son una, dos... Ajá. Uy, está padrísimo este. Y toda la textura de escamas, está padre. Las garras, el cinturón, bueno, el cinturón de cuerdita, está muy bien. Aquí el taparrabos, está genial. Lo que sí me llama la atención es cómo cambian la escultura de la textura. Y aquí está muy cerrada, está más finita y aquí de repente ya está más gruesa. O sea, está más... No tan detalladita y tan fina como la de arriba. Aquí sí es como de dinosaurio y aquí es de cocodrín. Sí, algo así exactamente. Y las piernas están también muy bien articuladas. Doble articulación. O sea, sí está muy articulado. La huella del dinosaurio, del reptil, está también muy marcada. La cola también está padrísima. También otra vez viene otra textura más finita todavía. Y, no, pues sí está muy padre. Yo creo que está así para poderlo poner como si estuviera volando. Sí, sí es para ponerlo en el diorama colgando. De verdad está padrísimo. Sí, está... ¡Wow! Sí, está muy padre. Y le levantas las patitas. Ahí está. Ahí está. No, está genial. Y ya tienes un peru dactilo. Bueno, el saurón, obvio, pero... El saurón. ¡Qué bonito está! Está muy padre. Y las alas son traslúcidas. O sea, también está... Ese detalle me gustó. Está muy chido. Yo creo que lo más espectacular de todas las series es el buff, ¿no? Sí. La figura... En esta ocasión sí se lleva a las palmas el buff. Y, pues bueno, estamos en el Museo Art Toys, en la calle 5 de Mayo, número 23, en la Colonia Centro de la Ciudad de México, para que vengan y vean todos los art toys que tienen aquí para todos ustedes. De verdad, es increíble. Recuerden que es una colección hecha por varios coleccionistas. Entonces, es una exhibición muy padre que pueden venir a disfrutar. Muchísimas gracias. Gracias Marisol, gracias Juego Amigos. Y nos vemos en la próxima en Juegos 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 y Coleccionables. ¡Adiós! ¡Ay, adiós! ¿Dónde está? Está bien chido. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.